Hay que tocarla como he hecho yo. Normalmente se tiene que coger de aquí, ¿verdad? Y entonces te la pones con el de arriba para arriba y el de afuera para afuera. Y bien, supuestamente. Y después, aquí, claro, se te mete por el lado de la nariz y para eso está el lambrito. Tú te colocas el lambrito y te lo ajustas para que no se salga por la nariz. Y luego, para que no se salga por aquí abajo, por eso están estos pliegues que hacen que se haga grande. Y entonces te lo pones lo más abajo que puedas en la barbilla sin dejar de cubrir la nariz. Y sin tocarla tanto. Pero bueno, eso se puede... Tampoco es para tanto, ¿no? Tampoco estamos en un quirófano. Bueno, señores, pues este es el nivel que hay en la moncóloga, ¿no? Que tenemos instalados allí a Pepe, Gotera y Otilio chapuzas a domicilio. Por lo tanto, hombre, ¿qué puede salir mal? Bueno, pues muy buenas. Bienvenidos un día más aquí al canal Arober SR, a un nuevo vídeo. Y bueno, pues el pasado fin de semana volvimos a tener una nueva edición del programa A lo Presidente. Volvimos a tener una nueva rueda de prensa de nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que tiene una habilidad increíble. Es capaz de estar hablando durante una hora y media sin decir absolutamente nada. Además, ese mismo día, que fue trending topic mundial, Sánchez vete ya. Lo que demuestra que no es verdad que el 97% de las personas apoyen la gestión del gobierno como nos quiso vender el CIS de Tezanos la semana pasada. La realidad es que cada vez más gente, cada vez más españoles, están hartos de la mentira, de la demagogia y de la nefasta y criminal gestión del coronavirus por parte de este gobierno. Porque la verdad es que es increíble, pero cada vez que gobierna la izquierda siempre nos meten en problemas. Nos metió en problemas Felipe González, nos metió en problemas Zapatero y nos mete en problemas Pedro Sánchez. La verdad es que era bastante complicado que pudiésemos llegar a tener algún presidente del gobierno peor que el señor Zapatero. Pero vamos, es increíble que Pedro Sánchez esté haciendo bueno al de la Champions League de la economía. Es increíble. Un Pedro Sánchez que lo único que ha hecho es mentir. Es lo único que ha hecho. Es lo que hace en el Congreso de los Diputados. Ya tuvimos el vídeo el pasado lunes desmontando las mentiras y los bulos que había dicho este gobierno. O sea, hasta las empresas verificadoras creadas por el Partido Socialista como neutral o como maldito bulo se han encargado de desmentir todas las mentiras que ha dicho Pedro Sánchez. Tanto en el Congreso de los Diputados como en las rodas de prensa. Y podemos decirlo sin miedo a equivocarnos. Pedro Sánchez es el peor presidente de la historia de España y el gobierno comunista formado por Partido Socialista y por Unidas Podemos es el peor gobierno de toda la historia de España. Porque no olvidemos una cosa. El riesgo de bolchevización y la deriva comunista a la que se va España la verdad es que es bastante grave. Y esto lo cuenta muy bien Federico Jiménez de los Santos en su libro Memorias del Comunismo. Que hay un párrafo que os estaré poniendo muy interesante en el cual países que acabaron bajo el yugo comunista siempre dijeron ¡Buah! Esto es imposible que nos pasase. Es lo que se dijo en Rusia, es lo que se decía en Cuba, es lo que se decía en Venezuela. Es imposible que el comunismo nos mate y destruya nuestra vida como ha hecho Chávez y como ha hecho Maduro en Venezuela. Y aquí que parece que por el mero hecho de estar en la Unión Europea no nos vamos a una dictadura comunista o no vamos a políticas comunistas. Es importante que la gente empiece a cambiar el chip. Por supuesto que hay un gravísimo riesgo de que España acabe siendo una dictadura comunista, de que nos metan políticas comunistas, de que nos metan políticas chavistas y bolcheviques, que ya las están haciendo y que ahora vamos a desgranar. Por supuesto que hay un riesgo gravísimo y muy alto y muy importante de que España acabe igual o peor que Venezuela. Y es muy importante que la gente empiece a cambiar el chip porque parece que como estamos en la Unión Europea, ¡Bah! Estamos salvados. Pero una Unión Europea que le quedan tres telediarios. Una Unión Europea que está acabada. Y por cierto, los ultra-mega-radicales fascistas del grupo vicegrado, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, gobernados por peligrosos dictadores de extrema derecha, pues han traído ayuda sanitaria y material sanitario a España. Esta sí que es la verdadera Europa. Es la Europa de la soberanía nacional. Es la Europa de las naciones. Es la Europa de ayudarnos unos a otros. No es la Europa de la burocracia. No es la Europa de los chiringuitos. No es la Europa de los sátrapas. No es la Europa de Greta Thunberg. No es la Europa de la inmigración ilegal. No es la Europa de fronteras abiertas para que entre todo el mundo. No es la Europa del globalismo de George Soros. Eso no es la verdadera Europa. La verdadera Europa es lo que ha hecho el grupo vicegrado con España. Y deberíamos de aprender de lo que realmente queremos que sea el futuro de Europa. Además, unos países que vivieron el comunismo y por eso partidos de izquierdas están ya eliminados. No existen partidos de izquierdas en Polonia. No existen partidos de izquierdas en Hungría. No existen partidos de izquierdas en un montón de países que vivieron el régimen comunista. Parece que no sé qué es lo que tiene que pasar aquí en España. Que vivamos el terror comunista para que realmente la gente empiece a ser consciente de lo que quiere esta gentuza totalitaria de extrema izquierda. Porque no olvidemos que España, a nivel europeo, es el país con una menor seguridad frente a la crisis del coronavirus. Lo que realmente nos demuestra la paupérrima gestión de Pedro Sánchez. Aparte de ser el país con más muertos por millón de habitantes. Aparte de ser el país con más contagiados por millón de habitantes. Aparte de ser el país con más porcentaje de sanitarios infectados. Pero es que un gobierno de España que hace no mucho tiempo decía que las mascarillas no eran necesarias para la población que no tuviese coronavirus. Y ahora nos están diciendo que para salir a la calle vamos a tener que llevar mascarillas. Un gobierno que decía que no había que adoptar ningún tipo de protección porque el riesgo de contagio en España era nulo. A pesar de que según Irene Montero, dos semanas antes del 8 de marzo ya había un montón de contagios en España. La verdad es que lo has terminado de arreglar, hija. Como se nota que tú vales papiropos y para decir todos y todas. Pero no para decir nada coherente, ¿no? Ese mismo gobierno de España que decía que cuando vinieses de una zona de riesgo si no tenías síntomas. No había que tomar ninguna medida a pesar de que la gran mayoría de contagiados son asintomáticos. Por tanto, un gobierno de España que ha fracasado en la gestión del coronavirus. Un gobierno de España que ha antepuesto sus intereses políticos y electorales a la salud de todos los españoles. Y un gobierno de España que ha demostrado su incapacidad para gestionar una verdadera crisis. Ellos son muy buenos para gestionar gilipolleces, como por ejemplo el cambio climático, como por ejemplo el machismo, como por ejemplo que los piropos sean delito. Por ejemplo, salir a sacar pancartas. O sea, lo que viene siendo gilipolleces que a nadie le importa. La verdad es que son muy buenos este gobierno de España, pero ante una verdadera emergencia, ante una verdadera pandemia sanitaria, pues se ha demostrado bastante ineficaz. Y hay que decir que Fernando Simón decía o dijo hace unos días en rueda de prensa que, hombre, que los médicos habían tenido protección, que no les había faltado materiales. La verdad es que sin audito cómo miente este señor. Porque hay que recordar una cosa, que las mascarillas sean servilletas de papel, como ha hecho Revilla en Cantabria, que los EPIs de los trabajadores sean bolsas de basura o sacos de abono, y que los test que hemos comprado sean falsos y legales a una empresa china cuyo gerente fue condenado por fraude fiscal en 2013, pues eso no es tener protección. Y por supuesto que los sanitarios no han tenido protección. Es que ya lo que nos faltaba, que el gobierno le eche la culpa a los médicos por contagiarse. Es que esto es inaudito, señores. Esto es inaudito, que han tenido que anular un pack de 200.000 mascarillas compradas a China porque no servían para nada. Es que este gobierno no sabe hacer absolutamente nada bien. Este gobierno es un desastre. Y parece que lo están haciendo adrede, que cuanto más dure la pandemia, mejor. Así pueden imponer sus políticas chavistas y sus políticas comunistas. Es que parece que lo están haciendo adrede, que les importa una puta mierda la salud de los españoles, a esta gentuza, a este gobierno de mierda. Es lo que le importa. Le importa una puta mierda la salud de todos los españoles. Bueno, y un gobierno de España que por supuesto está dirigido por Pablo Iglesias. No está dirigido por Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un mero títere que realmente busca el poder y quiere seguir con su falcon, con su superpuma y viviendo en la Moncloa. Pero quien realmente está dirigiendo el gobierno son los chavistas, son los comunistas, son los amigos de Chávez y Nicolás Maduro. Pablo Iglesias, que está aprovechando esta crisis del coronavirus para imponer tesis intervencionistas, para restringir la libertad de expresión, para censurar, para tratar de nacionalizar sectores estratégicos como la banca, como la electricidad, o incluso para imponer una renta mínima, un ingreso vital puente, que no es más que una medida populista y una medida comunista. Porque lo más grave de todo, lo que nos dice Dolores Delgado, que los tuiteros y los youtubers de Vox pueden ir a cárcel cinco años por difundir bulos, por difundir fake news y que estarían englobados en una decena de delitos, ¿no? Y claro, ¿va a ser Dolores Delgado, fiscal general del Estado, mejor dicho la fiscal del Partido Socialista, quien nos diga lo que es un bulo, quien nos diga lo que es una fake news? ¿Qué va a ser considerado un bulo? ¿Va a ser considerado un bulo cualquier noticia que vaya en contra o que sea contraria al discurso oficial del gobierno, aunque sea verdad? ¿Eso va a ser un bulo? Encima ya tenéis controlada toda la justicia, no hay independencia del poder judicial en España. ¿Se va a reformar, como vimos el lunes, la ley de enjuiciamiento criminal para que los casos ya no vayan a los jueces de instrucción, sino que vayan a la fiscalía? ¿Qué va a ser un bulo? ¿Todo lo que vaya en contra del discurso oficial del gobierno? Por lo tanto, hombre, yo creo que vais a tener que meter en la cárcel a todo el gobierno de España. Porque Pedro Sánchez ha mentido y ha lanzado bulos. Fernando Simón ha mentido y ha lanzado bulos. Marlaska ha mentido y ha lanzado bulos. Salvador Illa ha mentido y ha lanzado bulos. Por ejemplo, en el número oficial de fallecidos, que no sabemos cuántos muertos realmente hay por culpa del coronavirus. La verdad es que este gobierno de España va a tener mucho trabajo metiendo en prisión a todos los miembros de este gobierno, Partido Socialista Unidas Podemos. Lo único que han hecho es mentir, manipular y difamar. Pero bueno, es una práctica muy común en la extrema izquierda. Es una práctica muy común en el comunismo. Es una práctica muy común en el chavismo. Repitamos mil veces una mentira para que se acabe convirtiendo en una verdad, para poder perpetuarnos en el poder. La verdad es que la extrema izquierda y el comunismo chavista de Podemos tienen tres másteres y cuatro carreras universitarias sobre cómo mentir, lanzar fake news y lanzar bulos. La verdad es que son muy buenos. Por tanto, hombre, no sé, quieren meter en la cárcel a los tutores de Vox, tendrán que compartir celda con todos los miembros del Partido Socialista y con todos los miembros de Unidas Podemos. Que lo único que se han dedicado es a lanzar bulos y fake news. No desde que empezó la crisis del coronavirus, sino que desde que llegaron al poder por la moción de censura de Mariano Rajoy en 2018. Que sí que fue un bulo esa moción de censura también. Por tanto, hombre, pues la verdad es que la bolchevización y la deriva chavista y la deriva comunista que lleva a España, la verdad es que es bastante peligrosa y es bastante grave. Y encima tenemos al peor presidente de la historia de España. Encima tenemos al peor gobierno de toda la historia de España. A Pedro Sánchez a lo presidente. Un Pedro Sánchez que, por ejemplo, decía que nunca dormiría tranquilo con los ministros de Podemos y ahora no le importa, pues darle ministerios a Podemos. Que realmente también, si nos damos cuentas, son ministerios que no valen absolutamente para nada. Es decir, que es un gasto político superfluo. Que, por ejemplo, ese dinero lo podíamos destinar para material sanitario, ¿no? Pero bueno, para expertos en fake news, como sabéis, tenemos a Robocop. Tenemos al motorista Pablo Echenique. Que, por ejemplo, en un tuit nos dice que antes del coronavirus había un 30% de pobreza infantil. Que eso es algo radicalmente falso. Si realmente, a ver, se están haciendo el método Webels y el método Orwell, ¿no? Pero realmente si hubiese esos niveles de pobreza habría revueltas todos los días, saqueos, robarían supermercados, rodearían Ferraz y Genova 13, etcétera, etcétera. Y esto en España no pasa. Por tanto, no mintáis. No mintáis porque encima dan datos falsos, ¿no? Y nos hablan del ingreso mínimo vital, que no es más que una medida comunista. No es más que una paguita para darle a la gente. Para que así tengan que depender del Estado. Para que así tengan que depender de las paguitas del Estado. Y así tengan que votar eternamente a los partidos políticos que se encuentran en el gobierno. Esto es una forma de comprar votos. En vez de llevar a cabo medidas económicas positivas para evitar la destrucción de España. Porque ahora, Partido Socialista y Podemos hablan de los pactos de reconstrucción. Es decir, que quieren destruir a España. Quieren destruir el tejido empresarial. Quieren destruir el tejido productivo. Quieren acabar con el sector privado. Quieren acabar con las pymes. Quieren acabar con los autónomos. A los que todavía no se les ha suspendido la cuota. Y encima, ¿ahora qué? ¿Queremos hacer o queremos regalar una paguita a todo el mundo? ¿Para que todo el mundo dependa del Estado? ¿O de 600 euros? Una paguita de 600 euros para todo el mundo. Yo la verdad es que a los votantes de Unidas Podemos no los entiendo. No los entiendo porque, no sé, se creían pues que estaban votando a políticos. Que iban en contra de la casta. Y el señor Iglesias tiene un chaletazo con un jardín tan grande como un bosque. Mientras que la gran mayoría de votantes de Podemos viven en pisos de 30 metros cuadrados. Pero bueno, seguramente sigan votando a Podemos esas mismas personas que seguirán viviendo en pisos de 30 metros cuadrados. Seguirán teniendo trabajos con sueldos bajísimos por culpa de las medidas del gobierno. Mientras que el señor Iglesias y el resto de Podemitas seguirán viviendo en chaletazos con guardia civil privada. Bueno, pues perfectamente atendidos y ganando un montón de pasta al mes. Porque eliminaron de los estatutos de Podemos esa obligación de cobrar solamente tres salarios mínimos interprofesional. La verdad es que los Podemitas son expertos en reírse a la cara a sus votantes. Pero bueno, si los votantes de Podemos son indigentes mentales, pues la verdad es que poco podemos hacer. Pero bueno, ustedes seguirán siendo pobres votantes de Podemos. Mientras que sus líderes seguirán siendo ricachones. Y con las paguitas que os dan de 600 euros, lo único que están haciendo es compraros el voto. En vez de realmente tomar medidas económicas adecuadas que se debería de hacer. Pero bueno, ya sabemos que esta medida no quieren que sea temporal. Quieren que sea para siempre, para seguir comprando votos. Quieren que sea emitiendo deuda pública, de modo que cada vez seamos más pobres. Y luego encima pretenden que la Unión Europea nos pague esa deuda pública. Pues obviamente eso no lo van a hacer. Y eso no va a ocurrir. Por lo tanto, seguiremos siendo más pobres y por tanto España seguirá empobreciéndose cada vez más. Se perderá un montón de puntos del PIB. Encima sabemos que los hoteles parece que no van a abrir hasta Navidad. Por lo tanto, el turismo va a caer un montón. Que es la gran fuente de riqueza que tiene España. La verdad es que nos va a quedar un país comunista bastante bueno. Bueno, probablemente los votantes podemitas sean los primeros en sufrirlo. Y lo más curioso y lo más extraño y lo más grave de todo es que las distintas encuestas electorales que hemos visto, el electropanel del 17 de abril, la encuesta Sigma 2 para el pasado 19 de abril, lo único que estamos viendo es cómo el Partido Socialista se refuerza, cómo el Partido Socialista está aumentando en intención de voto. Y esto es increíble. Que con más de 20.000 muertos a sus espaldas, o más de 25.000 o casi 30.000 muertos a sus espaldas, porque a saberse cuál es la cifra oficial, el Partido Socialista sigue subiendo. Lo único positivo es que Podemos está empezando cada vez a bajar más. Menos mal que la gente se está dando cuenta de los fines comunistas de esta gente. Pero que al Partido Socialista no le vaya a pasar factura esta crisis, según las últimas encuestas, pues realmente demuestra el nivel de gilipollismo mental que tiene la sociedad española. Aparte de, por supuesto, todos esos votos comprados a base de paguitas, a base de subvenciones, charos, chiringuitos, feminismo, ecologismo y demás corrientes marxistas. Unas encuestas que también nos dice que Ciudadanos está al borde de la desaparición, que el Partido Popular se refuerza, y la verdad es que con Vox, pues algunas encuestas dicen que más o menos se mantiene, otras se muestran bastante más bajas, cuando estoy grabando este vídeo ya no se ha publicado la encuesta de GAT3, probablemente cuando lo estéis viendo sí, lo comentaremos en su momento, pero yo creo que Vox es un partido político que, por supuesto, se va a mantener como mínimo e incluso puede salir reforzado. Y yo ya lo dije, creo que hace dos o tres semanas, que lo más probable es que el Partido Popular acabe ganando las elecciones. Realmente estamos ante el peor presidente de la historia de España, Pedro Sánchez, estamos ante el peor gobierno de la historia de España, Partido Socialista, Unidas Podemos, estamos ante la Venezuela 2.0, lo que ya tuvo que sufrir Grecia con Siritsa, menos mal que ahora está nueva democracia reconstruyendo el país que destruyeron los comunistas de Siritsa, y aquí parece que los comunistas de Podemos también van a destruir el país, y por tanto luego tocará reconstruirlo. Pero no lo reconstruirán los comunistas, tendrá que reconstruirlo siempre, la derecha española. Y nada señores, pues simplemente hasta aquí este pequeño vídeo, como siempre si os habéis sabido, podéis darle like, suscribiros y dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto y listas de reproducción, que pueden ser de vuestro interés, y nosotros nos vemos en los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.